Se incorpora al prestigioado grupo de comentaristas de Grupo Milet, él es el titular del sistema mexiquense de medios públicos en nuestro país, que gusto, bienvenido y gracias por el tiempo. Muchas gracias, saludos Joel y un saludo respetuoso y afectuoso a todo tu auditorio, por supuesto en nuestro querido Estado de México, en el interior de la República y en los Estados Unidos. Bien, pues a partir de hoy comenzamos una nueva etapa contigo como comentarista prestigiado, adelante con tu comentario Rodrigo. Muchas gracias, hoy quiero compartir con tu auditorio un tema muy importante para toda la comunidad mundial, hace unos días se otorgó el premio Nobel, se trata del ganador más importante, de mayor prestigio en el mundo, lo otorga la Real Academia Sueca de Ciencias desde hace 120 años en 5 rubros muy importantes, en física, química, en medicina y también el Nobel de la Paz. Me voy a concentrar en comentarles el reciente premio Nobel de la Paz. Tienes que este premio lo ha recibido en muchos años, en 120 años, en grandes personalidades de la humanidad como lo fue Martin Luther King, o instituciones como la Cruz Roja Internacional, el UNICEF, la madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela y Roberta Menchú, entre otros. Y este año, no es una excepción, nos brinda una oportunidad de reflexionar, porque fue entregado a dos periodistas. Esto no se hacía desde hace 80 años, el último periodista que recibió el galardón del premio Nobel de la Paz, un periodista alemán, quien hizo público un programa de rearme de Alemania para la Segunda Guerra Mundial, esa es la relevancia que tiene este galardón. Y este año se le otorgó a dos periodistas, a una mujer, la filetina María Reza, y a un hombre, el ruso Dmitry Muratov. Y llama mucho la atención porque el premio Nobel se otorgó a la paz a dos periodistas por su esfuerzo para salvaguardar la libertad de expresión. Y lo consideran un requisito para la democracia y la paz duradera. A veces escuchamos mucho en los medios de comunicación, en las charlas con amigos, en las charlas académicas sobre la libertad de expresión, y hay que darle un golpe suficiente para entender cómo lo hace el premio Nobel hoy, que es importante para la consecución de la paz, de la estabilidad, y sobre todo, de no caer en guerras en la humanidad. Estas dos personalidades hoy, tanto María como Dmitry, son dos periodistas independientes, cuyas investigaciones se han fijado y han tornado respecto al abuso del poder en los distintos países. Y, por supuesto, a las guerras políticas, a las guerras sociales. Ambos han sido perseguidos políticos en sus países y que les otorguen hoy el premio Nobel de la paz. Es un reconocimiento al periodismo intergente, a la investigación periodística, al periodismo de hechos, y, por supuesto, a la libertad de expresión, que está basado en proteger las garantías y derechos de la ciudadanía. Es importante que entendamos, nos estamos escuchando la radio a través de esta estación, Miller, a lo largo y ancho del país, que el periodismo y la libre expresión son fundamentales para la paz y la democracia. Y aprovecho, juez, para felicitarte a ti, a todos las y los periodistas que trabajan en Grupo Miller, y también a todos los que conforman la Agencia Mexiquense de Noticias en el Estado de México. Su labor es tan importante para la sociedad que es fundamental para la consecución de la paz. Muchas felicidades a los primeros, ¿no? Y que sea para bien del periodismo a nivel mundial del país, sobre todo en nuestro Estado, el Estado de México. Muchas gracias por tu comentario, Rodrigo Jiménez, muy puntual, sin lugar a dudas. Damos la bienvenida de nueva cuenta, el titular del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Nos escucharemos la próxima semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias. Gracias, ahí está. Vámonos. Es Rodrigo Jiménez, el titular del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. ¡Gracias!